Bajo unos lentes oscuros Ocultando su mirada Camina poco a poquito Nunca se asusta de nada Y como sabe lo que habla Nunca se enreden palabras Trae dieciocho cicatrices De balazos en su cuerpo Ya casi perdía la vida Allí en el arroyo seco Pero contestó con plomo Y arriba al mando al infierno Con sus manos ya sin fuerza Ya se acercaba la muerte Una treinta y ocho super Subió, tiró con los dientes Con fuerza caló el gatillo Y a su rival le dio muerte Cuenta con mil atenciones Y eso agradece don Juan Lo protege el MZ El 7 y Joaquín Guzmán Saludo al chapito Roma Al P2 y al HK La dice en el comandante Don Juan también el viejito Anda cuidando un chapito Que se escapó del presidio Le tiene cariño al jefe Mi compa Chepito Vamos a Lucas Se conocen desde niños Cargo un rim De con huevitos Pero valen más los míos No necesito No necesito correr Porque traigo muchos tiros Pa' defender a mi gente Y pa' cubrir al chapito Y pa' cubrir al chapito Siempre estoy presente en las competiciones Con mi equipo me miran en revisiones Muy potentes los motores Y listos los corredores Esperando el banderazo Con mente de ganadores De nivel mundial Mi vaga tiene fama No es igual que andar en arenas de Dakar Mi terreno es para callas Península mexicana Cuantas aventuras paso Por talcales y barrancas En mi estado tenemos mucha fusión Que la gente se desborda de emoción Le piso el gas con valor De corazón corredor Por la brecha voy volando Y hoy me llevo el overón El pistón le da vida a mi cuerpo Revolucionó a mi corazón La adrenalina corre en mis venas Porque soy el amante del off-road Y ahí le va para toda mi gente Que le gustan las carreras de off-road Y cierro por la brecha Con pa' Manuel verdugo corazón Accidentes, derrotas, también victorias Se festejan, se celebran y se lloran Sueño con esa victoria Llevándome esa corona Sea de noche o sea de día Pero alcanzaré la gloria Baja mil también, la baja quinientos Profeo en la mira ya lo tengo Y moriré en el intento Por detener lo que quiero Soy piloto aferrado Mexicano cien por ciento San Felipe y los barriles trescientos Después viene la tormenta del desierto La dos mares es quinientos Y la coyote trescientos La cabo es dos cincuenta Y la coreto cuatrocientos El motor muy bien se cortó Y mi posición ahora domina Y el navegador ya me marcó Que la de cuatro ya se divisa Rallada el sol por la tarde En un ranchito escondido Llegaban en buenas trocas Los juniors de una gran tribu Eran de A, P y 2, Z Por muchos ya conocidos Todos de muy corta edad Pero con fija mirada Todos traían su juguete A la cintura fajada Se veían que eran de arranque Que no le temen a nada La clica estaba presente La mañanitas cantaban Y mientras que el festejado Su cuerno lo descarbaba Su hermano dio la luz verde Y las escuadras sonaban Se celebraba un cumpleaños Estaba bueno el ambiente Había mucha cerveza Para bajar lo siguiente Es el bolvito embolsado De la que consume el jefe Las metralletas sonaban La música retumbaba Que al ritmo de los corridos Se recibe una llamada Los verdes van para allá La fiesta fue cancelada Ocultaron todas las armas Que en un carro las clavaban Por carreteras y brechas Las camionetas no alaban De armas músicos y junio Que ellos no se supo nada ¡Tú, papáre! Sale un buen conocedor Desde el rancho El Cardoncito Y hasta el mérito sonora Javier llega hermosillo Para comprar un caballo Para comprar un caballo Y apodar El dos amigos Con sangre de buen corcel Y no hay de muy buena estampa Es bonito Es bonito y colorado De buenas Jancas y alzada Cuando pasea por los tastes La gente queda asombrada ¡Compa, Juan Diego! El nombre de dos amigos Porque los dueños son dos Y estas personas son compas Y amigos de corazón Y a Javier y a Chituagundes El Cuacón El Cuacón Nos unió Las cuadras lo reconocen Por su tiempo Por su tiempo hasta ahora La mamá sur bien lo sabe Que lleva varias coronas Es uno de aquellos grandes Que se han criado por su honora Los cuidados del caballo Son de calidad muy alta El Piruli y Luis Ledesma Siempre están con esta cuadra A la cabeza Juan Diego De esa cuadra de los paisas Siguen trayendo caballos De los Estados Unidos De Toluca y a cualquiera Le brinca este favorito Sigue rimpando en los cabos El famoso dos amigos ¡A huevo! Tiene instinto de verano Su arma por un lado El nuevo Pancho Villa Sensores de inteligencia Tiene en la cabeza El riesgo lo malicia Le brata lo peligroso Por todos los foros Que tiene en su cuerpo Y aunque enfrentas a enterar Esos signos vitales Siempre están perfectos Aspecto de sospechoso Y actos delicuosos Bastante violentos Si se trata de chambear Le saca bien su gala Reacciona el momento Loro de azotro Palmanto Lo trae bien armados Con cuerno y pecheras Radios, granadas Y escuadras Mata, policías Por si alguien se acerca El terreno de combate El cerebro, el coraje Da buen resultado Se deriva en las acciones Que hacen las reacciones Del que está enfrentando No sé la edad de materia No fui a la escuela Me enseñó la vida Como muestra de respeto Tiene por ejemplo Mi madre querida Como ha querido el destino Ajalones y estiro Y aquí estoy luchando Es más difícil la vida Cuando no hay comida Dinero y zapatos Ahora me siento contento Porque desde cero Empecé a ganar y ganar Y bastantes firmes Tengo los pies en la tierra No me creo un de nadie No es bueno cantar victoria Porque esa señora Todo te lo quita Lo mismo pasa en la suerte Que a veces se mueve Pa' abajo, pa' arriba Es bonito andar volando Dinero gastando Y millones de lucos Pero se siente distinto No cargarme un cinto Que desprecian mucho Que desprecian mucho Y se suena compadre ¡Ánimo! ¡Ánimo! Un domingo están derrando Se encontraron Se encontraron dos mancebos Echando mano a su fierro Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su madre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleas Con ninguno Y de ese día aquí mi padre Que estoy más bravo que unión No vaya a sacar mi espada Y traspase su corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida fiel La vida fiel De quitar No se le encanta Algo a mi padre Que no me entierre En sagrado Que me entierre En tierra bruta Donde se cría el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobrevolado Con un letrero que diga ¡Feliz me fue! Desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan ¡Feliz de Dios! De perdones De perdones Bajaron al Chocoprieto Que nunca lo habían bajado Pero nací y abajó Revuelto con el ganado Y con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de él Solediente La banda estaba tocando Y un grupo de acordeón Corridos pa' gente brava Que les pedí el señor Corridos de contrabando Se los pedí el patrón Toca en Lamberto Quintero También el gallo jugado Quiero ese del cejabuera Y el de Roberto Alvarado Les decía muy contento Con su escuadra por un lado Rodeado de bellas damas Y también de sus amigos Todos andaban de ambiente Fesejando muy tranquilos Cuando de pronto les digo Quiero escuchar mi corrido Yo soy el jefe de jefes La banda empezó a tocar Por allá por tierra blanca La ciudad de Culiacán Cuando de pronto gritaron Ríndanse la federal En aquel enfrentamiento Se levantó una avioneta Era una turbocomander Matrícula X, B, Z Con número 10, 28 No pudieron detenerla Ya se les volvió a apelar Aquel nalgo traficante Llamado el jefe de jefes Hoy se encuentra en otras partes La federal todavía Busca la turbocomander ¡Eso, compadre! ¡Gracias! ¡Ánimo, pariente! ¡Con mis compas! ¡Hoy traigo bastante cinco Porque quiero irme de siete Ya compré un 24 Pa' ponerme hasta el copete Hoy me quiero 19 Aunque lo impida la 13 Me gusta gozar la 10 Me fascina andar bien 9 Siempre y cuando traiga el 1 De la que consume el 20 Rodeado de mis 14 El sueño nunca aparece No importa si han 2 y 3 Con un 6 a coje jalen Escuchando algunos 11 Claro que también me agraden Pero que sean con el 8 Y como suena, compadre Y lo vamos viciando en clave, compadre Por todo el mulelón ¡Seguro, pariente! ¡Ánimo! Yo siempre cargo una 12 Por si una 10 y se llega Mi 22 me protege Por mi 15 y donde sea Pero siempre 17 Por si la 13 me espera Me encantan las de 18 Porque con eso no hay 9 Pero que sean de 21 Para 23 ponerle Y después sin 2 al 4 Para 19 al 20 26 ya me retiro Para seguir la de 9 Claro, vienen las 18 Para que siga la 7 Arriba mi 25 15 y el 8 por siempre 15 y el 8 por siempre Pariente Y así en cuna muy humilde De niño arriba Ganado A la escuela fui muy poco Muy joven fui madurando Eché la moneda al aire Hoy me siento respetado El sendero del peligro Es el que a mí me ha gustado Uso bien la inteligencia Con amistades y en tratos Cuando hay lluvia Cuando hay lluvia no me mojo Porque estoy bien correteado Soy hombre que también suele De la vida a disfrutar Soy alguien la que prefiere De las joyitas gozar Siento que lo he enamorado Nadie me lo va a quitar Y ahí le va compaginar hoy Un compadre compadre Pa' arriba, pa' arriba Porque tengo mi talento La vida ya me ha cambiado Traigo lo que se me antoja Porque a pulso lo he ganado Los ángeles son testigos De que yo me he derribado Sé bien que de abajo vengo Pero algún día subiré Para ser como los grandes Con los cuales yo me crié Aves finas que alto vuelan Y como ellos volaré Por algo aquí un gavilán Son mis queridos hermanos Porque somos muy unidos Ya no respetan el grado Por ser hermano mayor Y la guila me ha nombrado Buenos Four Tú, tu, 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 tu Y por eso el gran Somos gente de confianza Para un hombre inteligente El terreno está cuidado, por eso nadie se mete No le tememos a nada, pues somos gente M20 Los cerros no dan comida, los burros no la acarrean Todos firmes en la línea, luego brinca la frontera Y los Estados Unidos muchos dólares nos dejan Hombre de pocas palabras, sagaz como un tiburón Que con su super del once, se defiende del traidor Por él me interesa su vida, porque le sobra valor En año y nuevo festejan, lo que en el año lograron Trenan cuernos y escuadras, el M20 y hermanos Y mi compadre R.M. con su cuerno bien terciado Hola Swastika en mi escuadra, soy cruel como todo un Hitler Gente astuta como un gato, que yo tengo pa'l que brinque Va a estar bien pelo tumbarnos, si el de disco lo permite Me gustan mucho las drogas, también la velocidad Mujeres, cerveza y banda, son nuestra debilidad Y las armas siempre listas, para el problema arreglar El Rupert y mi sobrino, al cielo a la orden del tío Y claro que licenciado, por siempre será mi amigo Somos gente que trabaja, y trae la vida en un hilo Seguiremos trabajando, para la orden del patrón Mi gente siempre se activa, pues no le falta valor Soy el rey de siete mares, enemigo del traidor Fue llegando desde el sur el hombre de este perfil Fue adoptado por la baja tierra de su porvenir Es un piloto de agallas, no me pueden desmentir Por sus venas corre sangre, revuelta con gas pipí Hoy es el terror de los Razer, la mamba negra Racing Team El fundador de la clase 18, es Alex Rodríguez, el famoso jabalí Año 2011, en el Razer comenzó Destacando en su clase, siempre puntando al señor Empezó con todo, muchas carreras ganó Desde ahí hasta la fecha, él ha sido un gran campeón A nuevos pilotos, en las pistas Abrió el camino a la competición Y dice en el capo de la 29 Bendita clase que Alex fundó Para mí es fácil decirlo, pero para él no lo es Pues ha sido muy constante, por donde quiera lo ven Baja mil, baja quinientos, ya lo miraron correr El jabalí es de talento y se ha dado a conocer Representando a la Baja Sur Campeón nacional, el jabalí fue Es un orgullo para los chulleros Y esto es algo que hay que reconocer Todo lo que se propone ha logrado conquistar Fortaleza de un campeón es un líder natural Hazañas han sido muchas y las que están por pasar El jabalí es de cerebro para la velocidad Logros hay muchos y los que faltan Siempre con mentalidad de ganar Las metas en vida hay que finalizarlas Y metas le faltan muchas por cruzar Me eleva con Baja Balí Y cierro por la brecha pariente Amo este deporte Soy piloto de off-road Brechas montes ya nos los recorro con pasión Pero lo primero, mi familia es lo mejor Cuatro frutos en mi vida que han sido mi bendición Pero mi junior sigue mis pasos La adrenalina también le gustó Pronto verán al jabalí junior Sangre de mi sangre de buen corredor En todas las carreras le gusta participar Y a todo su equipo lo manda saludar Al pie del cañón ellos siempre estarán Y a sus aficionados nunca piensa defraudar La mamba negra y la big mamba Son su respaldo para triunfar Rodeado de gente que lo quiere mucho Le gusta de la vida disfrutar UTV la clase que Alex vino a resaltar El piloto mexicano ha dado mucho de que hablar Respetado en brechas por lo extremo al manejar Es una leyenda en vida de fama internacional Allá viene uno, grita la gente Viene volando y es un canam Es el 2988 Y una lista negra se mira al pasar Toda carrera que empieza pues termina y se acabó Hoy se lleva la de cuadros, todo perfecto salió El cabal y el ex Rodríguez otra vez se coronó Cada quien trae su estrella y él salió buen corredor El recorrido aquí no termina La brecha es larga y a la cima voy Como mi eslogan yo siempre porto El verdadero corazón de un campeón Y ahí le vamos a toda la clica del valle compadre Puro pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y como suena compadre Y empieza el fin de semana Vámonos al boulevard La llena ya está llena Para empezar a pisear Hay que pasear las morritas Que les gusta cotorrear Y si acaso se me empedan Me las llevo a culacar Me paso con mi plebada Disfrutando de la vida Con esto a la bien fajada Así nadie se me rima Con gallos de Sinaloa Por donde quiera me miran Soy de vida y he querido A mucho orgullo compita En pura troca arreglada Con el ganado más fino Se ve en la raza del veinte También andan los Murillo Samudios y los Geraldo Los López buenos gallitos En la raza de mi valle Pura clica mis amigos Y nos van a por el boulevard Padre Y duro pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba El choco y sus potrillos Y como suena compadre Las mujeres son de arranque Y tampoco son dejadas También con nosotros compas La miran por temoradas Son hembras alto calibre Son chacas con la piciada Y todas salen del baño Con sus caritas boleadas Por todito el boulevard Se oyen carros con su olvido El rancho y el arbolón Son mis sitios preferidos Los piques en Fertimex Se venden de los olivos Y un trago para escuchar A Choco y sus potrillos Para el domingo Para el domingo la cruda Para curármela yo Y la curé borrachera Y ahorita no sé quién soy Vamos a seguir viciando Pues mi avión ya despegó Abre el calle señores Tierra de mi adoración Y nos vamos compadre El polo para arriba holga Y ahorita De la familia Guiñiz A un amigo yo conozco Sencillo a más no poder Alegres besos que hay pocos Es José Antonio Guiñiz Y es el güerito del ocho De niño fue desmadroso Su padre lo interesó Los consejos que le ha dado Siempre el güerito escuchó Quiere mucho a su familia Sus padres su adoración A quien lleva en su memoria Es a su tata Samuel Sus primeras borracheras Se las pegaba con él Ahora él está en el cielo Siempre se acuerda de él Cuando se va de parranda No le importa derrochar Con un conjunto dormeño Que siempre le ha de tocar Me gusta tenerte a dos Siempre le gusta escuchar Y nos vamos pa'l toroguelo Pariente pa' seguirle con la pruna Ánimo compa cuate ¡Seguro! Soy el güerito del ocho Porque con ese empecé En mi taxi manejando Y hay noche yo trabajé Hoy tengo varias acciones Para mi gente atender En carreras de caballos Por siempre me mirarán Con mi choré por un lado Que por siempre ahí estarán Mis tres hijas queridas A quien quiero de verdad Para mis grandes amigos Mi mano siempre estará Ese guate de los maizas Conmigo siempre verán Con Arturo de la raza Y también el primo Frank En su troca la perrona El güerito ya se va Saludos a sus hermanos A quien quiere de verdad Es el güerito del ocho No se les vaya a olvidar Y le daba pa' delante Y le daba pa' atrás Y no lo sé Con 15 de mayo Con 15 de mayo Cuando el caso sucedió Cuando el caso sucedió Salió el jambucierro Para la ribera Por cierto ¿Dónde quedó? Pasó por la hacienda La hacienda de oreja Llevando todo por lista Hay tuburatos Que allá en la ribera Se ha quedado en los orteguistas Inmediatamente Inmediatamente Emprendió su marcha Con ánimo y mucho lujo Llevando cartuchos Llevando cartuchos Y armamento mauser Pretendo obtener El triunfo Inmediatamente Inmediatamente Mandaron tocar A danza el fuego Cerrado Abriendo tres vacas En los federales El cabo fierro Tirado Dentro de la escuela Tenían los morfines Para poderles Pelear Los muros sombreros De los federales Al aire se veían Volar Hilario le brinda Al mento No fierro Aguino seco De tierno ¿Por qué no te luces Gritando cerero Tipa el supremo Gobierno? Fierro desprecio Fierro desprecio Fierro desprecio El valor californiano Perdiendo la vida Perdiendo la vida Perdiendo la vida Perdiendo la vida En manos de martiniano Yo ya me despido Yo ya me despido Yo ya me despido Con ánimo Y mi santuario Aquí se acabaron Las contrariedades Del cabo Fierro Y de Hilario Con permiso Ahorita volvemos Oiga Seguro 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 Rayaba el sol Por la tarde En un ranchito Escondido Llegaban En buenas trocas Los juniors De una gran tribu Eran de A, P y 2, Z Por muchos ya conocidos Todos de muy corta edad Pero con fija mirada Todos traían su juguete A la cintura fajada Se veían que eran de arranque Que no le temen a nada La clica estaba presente Las mañanitas cantaban Y mientras que el festejado Su cuerno lo descarbaba Su hermano dio la luz verde Y las escuadras sonaban El borracho Por un pa' arriba Compadre 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 Se celebraba un cumpleaños Estaba bueno el ambiente Había mucha cerveza Para bajar lo siguiente Ese embolguito embolsado De la que consume el jefe Compadre 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 Las metralletas sonaban La música retumbaba Que al ritmo de los corridos Se recibe una llamada Los verdes van para allá La fiesta fue cancelada Cortaron todas las armas Que en un carro las clavaban Por carreteras y brechas Las camionetas no alaban De armas músicos y juniors Que ellos no se supo nada Y han pasado varios años Y no nos pueden tumbar Van a sudar para lograrlo Pues son hombres de verdad Son los Murillo Avendaño De las que les voy a hablar Saben bien de sus niveles Que ellos saben donde están Han subido escalones El respeto es grande ya Es muy fuerte esta cadena Ya con día crece más Cien por ciento sinaloenses Del mérito en Culiacán Cuando surgen los problemas La cadena se une más Salen cuernos y escuadras Para el problema arreglar De ánimo compadre Y sigue la dinastía Pariente sigue la dinastía Según hombre padre Los juniors ya van creciendo La dinastía seguirá Hay unos en California Los demás en Culiacán Su destino ve en la sangre Como todo M.A. Nuestros padres son primero Nuestras familias también Marta, Carla y Adela Son hembras de alto nivel También las mujeres pueden Todo el tiempo están al cien El mochomo y Agustín El kio y el compaguar Pedro, Manila y José Faltan dos por mencionar El compago, joyelipe Son dinastía M.A. ¡Andale compadre! ¡Nos vamos por este! ¡Nos vamos por este!